Un saludo ...español y a 308 alumnos ahorita ahí en el Líbano. Muy bien. Hay gente de Líbano. ¿Por qué crees que es? El parque de Retiro. Aquí a la izquierda es el parque de Retiro. Este de ahí enfrente es la puerta de Alcalá. ¿Has escuchado la puerta de Alcalá? Sí. La puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá. Este es el bus donde venimos bajando ahorita la tropa para iniciar nuestra estructura a pie. Esta es la puerta de Alcalá por detrás. Esta es la puerta de Alcalá. Esta es la puerta de Alcalá. A la puerta de Alcalá. Aquí estamos en el Paseo de Recoletos Yo estoy por detrás de lo que es el estadio Aquí todo es Bernabéu Café, restaurantes Esta es la avenida Concha España Aquí atrás el Bernabéu Esta gente está yendo polo para entrar al tour Aquí está Chau No 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 Aquí estamos haciendo una toma del Estadio Santiago Bernabéu, que queda aquí en la avenida Castellana. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajar y vamos a cuando veníamos para acá los mañana vamos a todo no lo termina o sea yo tengo que entenderle este es un nuevo contenedor que vamos a estrenar y va a ser última vez porque ya nos marchamos a 15 días hemos dado consulta debajo de un árbol durante los ocho meses bueno este ya la quiero que nos dé una opinión respecto a tu estadía acá ya que estamos en vísperas de partir hacia nuestro país qué opinas tú ahorita de este ambiente acá en en arabia el guata del nuevo consultorio médico ya parece reportero de la calle yo pensaba que le iban a poner donde estaba el arbolito yo me iba para allá yo te conocía aquí la última venida aquí va qué opinas de la última misión aquí aquí a la última venida que era el guata a ocho días de irse para españa bueno pues ya le huele a valencia si exacto cabrón no ha avisado a nadie la gente no no tiene idea que van a venir ¿verdad? creo que tomó ayer una botella de anís esta es la población de arabia el guata ya he hecho dos o tres pasaron tenemos al fondo monte jarmun monte de israel con siria vamos a fotografiar el carro el carro el carro que nos anduvo cargando toda la misión el plus ulta este no es ¿eh? este no es este no es este es una copia mi teniente coronel va mi coronel habla ahí con Toni que yo no oí nada aquí no está ahí nada de lo que dijeron el campeón mexicano con los salvadoreños si con los paisanos suyos cuando terminamos de aquí pasamos a Margarina no te quieres a mi casa para tomar un café en Ibanez si ok bueno este estamos aquí y falafel ¿recuerdas al falafel? si 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 vamos a comer falafel con Toni si uno de los intérpretes que ha estado trabajando con otros todos los ocho o nueve meses que hemos estado acá donde ellos han demostrado pues una gran camaradería con nosotros ha habido una empatía hemos trabajado bien han hecho un buen trabajo lo que ha hecho posible que también el de nosotros sea beneficioso para la población que es a la que nosotros nos debemos gracias Toni viva salvador gracias serente y coronel no me van a no ok el del carro que va ahí ah vale si ¿te acordás? si ayer estuve ayer con el de el ayer estuve haciendo supliendo a mis compañeros estuve ah cubriéndolo si ellos se fueron por la base a entregar las maletas si el otro año venís de nuevo pues a lo mejor no lo sé si seguramente si me gusta bastante el libano si canceralo ahí donde tiene la camarita de video ahí enfrente lo tienes el estudiado corte no me purchasing no si no 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 si si c Su cuerpo está bebé y no tiene fuerza para andar ni para mover. Está cansado de poder fumar. ¿Qué tomó el peladero? ¿Qué tomó el peladero? ¿Qué tomó el peladero? ¿Qué tomó el peladero? Está tomando pastillas pequeñas, pero no tiene idea sobre el nombre. ¿No podemos ir a la derecha? ¿Qué tomó el peladero? ¿No? ¿La derecha está enejo? ¿No? ¿No, no, no debes de la derecha? ¿No, no, no, no debes de la derecha? No, 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 no. ¿Tengo queerme aquí? ¿Ah, está ahí está ahí? ¿No, no, no hay problema. ¿No, no, no, no hay problema. ¿No, no, no, no. ¿Se tiene que tener que tenerla? El descanso de 5 minutos no pasa nada, tenemos un montón de tiempo. Entonces, dile que no es el cuello del hombre, de la medina que toma. Los muebles tienen problemas para el cuello del cuello del cuello, los muebles están en el cuello del cuello. No, 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 no. y te les voy a decirle que aquí el seca debe ascer a la jesma el borde aquí ¿cuál es el seca? ahí vienen abajo, ahí en esa dirección está uno está diciendo que la mejor su medicina está en el coche no, no no, no no, no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el pueblo de Dermimes.